Hola, Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Bárbaro, bárbaro, y escuchando nuestra marcha, yo soy de la época que cuando escuchábamos la marcha, se nos pone la piel de gallina. Sí, Alberto, acá también, acá en el estudio también, ¿eh? Les agradezco el recibimiento que me hacen, compañero. A un peronista, a uno de los campeones del peronismo, de los pesos pesados del peronismo, que parece que no gustan mucho los pesos pesados del peronismo. Le gustan los pesos mosca o esos que se ponen la boinita blanca con ese pompón rojo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Hay que seguirla peleando y pedir por todos nuestros compañeros que están siendo encarcelados, sometidos a medidas de detenciones en sus casas, ¿no?, para tratar de callarlos. No, yo creo que estoy viendo, que hablo con todos los compañeros, yo estoy un tiempo muy informado, me la paso el día informándome, hablando con compañeros que tengo en todas partes. El mayor problema que tenemos, que nosotros no hicimos como hicieron ellos cuando llegaron en el 2015, sacaron a todos los nuestros y pusieron todos los de ellos. Nosotros llegamos y pusimos los ministros, pero después la segunda y tercera línea, en su gran mayoría, es todo el macrismo. Y están trabajando para ellos, están trabajando, y suceden cosas como el tema que no se quiso decir, pero vino por ahí, cuando pagaron cuatro o cinco veces más los clientes, ese tipo de cosas. La segunda línea, la tercera línea, son las que arman esas cosas. No, 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 eso lo realizan ellos, y todas las trabas que le están haciendo a los compañeros cuando va uno al PAMI, son ellos, ellos están trabajando en la clandestinidad, en la sombra. Nosotros tenemos que sacarlos, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que decir, este macrista, este macrista, sacarlos a todos ellos y poner a todos los militantes nuestros para defender nuestro gobierno. Si no, desgraciadamente, nos va a pasar como nos pasó en el 2015, y los pueblos, como dice los colombianos, que olvidan su pasado, están condenados a repetirlo. ¿Ustedes saben si vuelven de vuelta estos tipos? Estos tipos si vuelven de vuelta no nos van a mandar presos, nos mandan al Paredón en la próxima vez. Porque ya lo hicieron, estos son los descendientes de los que nos bombardearon la Plaza de Mayo, los que hicieron desaparecer 30.000 argentinos, son estos tipos. Alberto. Es lo peor que nos puede llegar a pasar que vuelvan estos tipos. La única manera que no vuelvan estos tipos es poner toda la militancia nuestra en la función pública, en el orden nacional, provincial y municipal, para que los militantes defienden las cosas, ayudan, ponen el pecho. Ellos al revés, traban todo a propósito para que la gente salga envenenada. Dicen, si este se va envenenado, mañana lo van a buscar a nosotros. Y ese trabajo están haciendo. Y ya están los mismos que están haciendo en los canales de televisión. Los canales de televisión en el 85% lo que hacen ellos. Y están haciendo exactamente lo mismo. Disculpame que te interrumpa, pero déjame que te explique que yo entiendo de esto. Los mismos que hicieron en el 2015. Los que son candidatos, como en este caso es Larreta y el primo Macri, ellos hablan de la salud, del trabajo, y qué sé yo, no hablan de la pelea. Sin embargo, tienen un ejército que Larreta y Macri bancan desde la mañana temprano, que arrancan con Longobarni y terminan con animales sueltos hasta la una de la mañana, dándole mañana a tardinados y todo contra nuestro, todo contra nuestro. Hablando del gobierno de Cristina y de lo que está pasando ahora. Los cuatro años de México existieron. Entonces están haciendo un trabajo extraordinario ellos. Desde el punto de vista como contrincante, yo les puedo asegurar que están haciendo un trabajo extraordinario. En seis, siete meses han dado vuelta a un montón de gente que no han seguido a nosotros. Les dan vuelta la cabeza. Sí, sí, sí. Y buscan cualquier cosa para... Encima mentir y mentir. Se perfeccionaron. Están mucho más fuertes, más fuertes, más mentirosos que en el 2015. Sí, coincidimos. Así como vamos, estamos condenados al fracaso. Sí, coincidimos totalmente, Alberto. Por eso que yo advierto, compañero, saquemos a estos tipos y pongámoslos nuestros. Alberto, tu caso es verdaderamente paradigmático. Tu persona, vos principalmente, comenzás siendo agredido por los medios en una campaña en el año 92. ¿Te acordás cuando mandaste los medicamentos a Irak? Mandaste COVID cuando Irak iba a ser bombardeado, iba a ser atacado por Estados Unidos. Comenzaron los ataques hacia tu persona, fuiste, creo, uno de los primeros peronistas en ser atacado por los medios, ¿no? Mira, yo no quiero ser autorreferente, yo soy uno más. No, bueno, pero hay que decirlo. A mí comparado, los que estamos en política sabemos lo que nos puede pasar. Yo no puedo ponerme a quejar ahora. Yo he sido a partir de los seis meses que empezaron a gobernar estos tipos, que la mayoría de la gente decía, no, estos son liberales, son conservadores. Yo me di cuenta que esto era una banda de ladrones, una banda de delincuentes, una banda de bandidos que vinieron a robar, a robarse el país y a salvarse ellos. Y yo empecé a criticarlo por todos los medios, y bueno, me avisaron una vez, me avisaron dos, y yo seguí. Me borraron los 400 negocios, los figurísticos, los campos, hasta que me metieron preso. Y yo sigo, y yo sigo en la mina. A mí no me van a callar, pero lo mío no es nada. El problema es el daño que le han hecho al país. Todos los días pedían deuda, tomaban dita a una semana, diez días y hasta 100 años. El daño que han hecho, endeudaron el país, se llevaron 100.000 millones de dólares, y encima se quedaron con la luz, con el gas, con los peaces, con parte del petróleo, los únicos negocios que son rentables, incluso en el país. Eso hay que sacarle. Por eso digo, hay que sacarle la parte económica, hay que pegarle donde más le duele. Claro, claro. Si no lo debilitemos económicamente, ellos con el poder económico que tienen, van a seguir bancando. Todos los programas de televisión y 50 periodistas que nos están pegando todo el día a nosotros. Y aunque te parezca mentira, ese chorro de agua que pega en la roca, en un momento la rompe. Y ya la rompieron, que te parezca mentira. Hay mucha gente, y de vuelta, qué sé yo, y vienen con la misma historia. Y no existió el gobierno de Macri. Eh, no van a pagarle al fondo, no van a pagar esto. Y resulta que no dicen, la deuda quiso Macri. Y como el de Macri de uno no debíamos nada. Claro. Alberto, por lo que me... De la deuda que no pagamos, que esto que el otro, que como si fueran, plantean las cosas. Algunos medios plantean las cosas como si esta enfermedad hubiera venido culpa nuestra. Sí, sí. Escucharon, y más a veces así, y la parte económica, esto ha arruinado en el país. Pero no dicen esto, el mundo está arruinado por la pandemia esta. Sí, Alberto, solo vamos a poder lograrlo con un peronismo realmente unido y con fuerza. Me parece hoy más que nunca, ¿no? Por supuesto. Y con todos los militantes nuestros en todas las funciones públicas. Del primer lugar hasta el último lugar. No, no, no teniendo todos los militantes. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero si bien llegaron ellos, echaron a todos los nuestros. No dejaron, no dejaron uno nuestro. Y resulta que nosotros nos dejamos a todos ellos. Gracias a ellos, no coloquemos ellos. A los 15... Nosotros nos sacamos a uno de ellos. Ellos nos voltearon a todos los nuestros y metieron en el doble de 7 todas de ellos. Nosotros llegamos y nos tocamos a uno de ellos. Como el asunto. Tampoco tocamos a nadie de la justicia y seguimos con la misma justicia maniada, negando libertades a los compañeros. Los compañeros que están enfermos, ¿no? Muy enfermos en el cárcel, con problemas coronarios. A otros... No, estamos muy complicados. Tienen el 80% de la justicia, el 75% de los medios de comunicación. Están todos en todos los estamentos del gobierno nacional, provincial, en los municipios donde ganamos. Están todos ahí, están trabajando en la clandestinidad. Tienen una estrategia. No son dormidos estos tipos, ¿eh? Y encima tienen mucho capital, mucha guita. Estamos liquidados así. Sí, sí, sí. Tenemos que tomar medidas urgentes, urgentes. Sí, sí. Yo digo que cuando vengan ellos nos van a hacer pelota. Nos van a hacer pelota. Realmente nos van a hacer pelota. La próxima. La próxima. Los compañeros no los mandan presos. Los mandan al paredón. No tengan duda. Che, Alberto. Vos sabés que acá estamos promoviendo una pelea. Que es la de los Bufablo Ortiz con la Mole Moli. Que van a pelear el 11 de diciembre, ¿viste? Y andamos buscando un semifondo. Un combate de semifondo, ¿viste? Pero, pero, viste... Invítalo a Mauro Viale. Te lo invito a Mauro Viale, pero... Claro, que hacemos... Con Mauro Viale hacemos la de semifondo. Y la recaudación nuestra la donamos... Alberto. Nosotros, para darle ventaja, pensábamos que vaya a Mauro, que vaya con su hijo, que vaya con Jonathan. Y si quieren, hasta que lleven a Pirincho Majul, ¿qué te parece? También. Oiga, bárbaro. Es lo que pasa que Pirincho te va a pinchar con los cuernos que tiene, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? No, mirá. Con estos tipos habría que haber sido implacables desde el primer día. Porque ellos fueron implacables con nosotros. Los antiperonistas siempre fueron especialmente violentos con el pueblo. Y el pueblo, no sé, no tomó revancha nunca, realmente. El que pagó por los 18 años de proscripción fue este tipo Aramburu solamente. Y el resto, y el resto, se llevaron 30.000 compañeros y... Bueno, ahora están en el panel de las Fuerzas Armadas, están viviendo como quieren ahí en Campo de Mayo. Y la banda macrista, bueno, 22 detenidos, no queda ninguno preso, ¿no? Cuando la tenían que llevar a Rivas, a Magdalani y a Macri a rendir explicaciones, ¿no? De la banda que habían armado. Nosotros, cuando estamos en la... No somos gobiernos, somos tigre. Cuando somos gobiernos, somos obesas. Ellos al revés. Cuando son gobiernos, son tigres. Y cuando están en el llano, son obesas. Ahí nos equivocamos nosotros. No, nosotros no tomamos ninguna revancha. Pero ellos están todo el día, desde el primer día, están atacando a nuestro gobierno. Desde el primer día están atacando a nuestro gobierno. No hay un solo programa de televisión del Grupo Clarín, del Grupo de la Nación, de América, de Infobae. Que están todo el día, todo el día, metiendo púa y púa y púa. Sí, son especialistas, se mentirán bien. Están haciendo un trabajo muy bueno, están haciendo un trabajo extraordinario. Y los candidatos, que el candidato al presidente de la RECA, no tienen como que están con nosotros, que están con la salud, qué sé yo. Y lo tienen al primo de él, al primo de él, que es candidato a gobernador, en los canales, no, la salud, la salud. Ellos no van a la pelea. Lo mismo quiso Macri. Macri, antes del 2015, no peleó con nosotros. Tenía todo el Grupo Clarín que peleaba con nosotros. Y él se hacía el buenito. Están haciendo exactamente el mismo trabajo. Y después, están buscando un muerto. Fijate lo que pasó con el tema del taxi boy en el sur. Ya lo querían poner como otro muerto. Sí, me salió a la luz que no era así. Los familiares, qué sé yo. Pero si no hubiera sido tan claro que ha sido un tema del taxi boy, qué sé yo. Ya, ya nos cargaban como si fueran Nismas. El mismo tema de Nismas, eh, vinieron a matar, nos tratan de asesinos. Ya nos colgaban ellos, ¿sí? Ellos mismos dijeron, el presidente del Comité Radical, el de Mendoza, dijo, no, es otro crimen como mime, qué sé yo. Sí, 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 ya estaban inventando un muerto. Después casi lo matan porque salió tan... fue tan claro, fue tan claro y tan evidente lo de este chico. El homicidio que fue un tema del taxi boy, que esos temas, a lo largo de mi vida, vi 400.000. Los tibes que se transforman en taxi boy, no sé qué pasa, terminan, en muchos casos, terminan matando a los tibes. Usted sabe qué es así. Sí, 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 sí. Pero bueno. Sí, por suerte se aclaró rápidamente. Hoy la sociedad hubiera estado pensando que lo mandamos a matar nosotros. Sí, si no se reaccionaba rápido, nos cargaban el muerto a nosotros, seguro. No, si no, más que reaccionar rápido, salió a la luz muy claramente la justicia y se dio cuenta que era como fuera el tema. Y que fue un tema improvisado y que se dio, y el pibe era el taxi boy de él, así que no, no, no. Pero, pero... Que no había un problema. Pero la realidad, la realidad es que si nosotros no desactivamos, no desactivamos ese medio clarín, no tomamos cartas en el asunto, y les obligamos a esos grupos económicos, financieros, a desinvertir. Es decir, que un mismo medio no puede tener un diario, un canal de televisión, una radio, una radio. O sea, si nosotros no hacemos eso, ellos van a volver sobre el mismo tema y van a crear una posverdad de ese crimen, ¿sí? O sea... No tengo ninguna duda que es así, que es como lo digo. Exactamente. Van a volver a... Exactamente igual que vos. Van a volver a crear una posverdad y van a decir, viste que dijimos que era esto, y van a inventar toda una mentira, como fueron lo de las cuentas que tenían en las Islas Eicheles, toda la mentira que te inventaron a vos también para meterte en cana, ¿no? O sea, a ver, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Venganza, cana, venganza, cana, siempre lo mismo. Y cuando no, viene una dictadura y te matan, como hicieron en Bolivia ahora, hace seis meses atrás, ¿no? Exactamente. Realmente... No, yo realmente, yo le declararía directamente de frente más a la guerra a estos tipos y listos. Sí, sí, sí. Están haciendo buenos que nosotros, porque ellos nos declararon una guerra. Ellos están en guerra con nosotros. Y nosotros arriba no le declaramos una guerra. ¿Ah? Al contrario. Nosotros le damos espacio para que vengan, hablen, qué sé yo. Está bien que se ha salido el tema de esta enfermedad mundial, que no sabemos dónde viene. Nos tocó un momento, hay que estar en el lugar de Alberto, ¿no? Sí, sí, sí. Está bailando como con la mafia. Sí, sí, le está tocando bailar una fea. No sé si tiene espacio. Yo no sé si tiene espacio para declarar la guerra, pero lo mejor hubiera sido reparar la guerra. Al enemigo lo quiero en la brecha, pero no lo quiero mirarla. Andar a la brecha, vos enemigo mío, listo. Todo lo que me haces son cosas de enemigo. Yo te refondo. Me tirás una piedra, te tiro diez. En cambio, así como somos, ellos nos tiran piedra y nosotros estamos como atajándola. Sí, 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 justamente. Después, todo lo que hacemos está mal. Todo. Le queremos poner la guita a los que tienen, a un semitismo que tienen fortuna, del patrimonio personal un poco para ayudar. No, ¿cómo van a hacer poner plata a la gente? Todo en contra. Cuando hay una medida importante para nosotros, no los apoya. Y bueno, fíjate el caso de Vicentín, ¿no? O sea, González Fraga se chorea más de 20 mil millones de pesos y la fuga para afuera. Este, inventan facturaciones de empresas de accesorios de Vicentín, que es algodonera, una algodonera. Este, fuga en el dinero y nadie dice nada acá. Y terminan diciendo, y terminan diciendo que somos comunistas, un montón de cosas, ¿no? O sea, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Pero de nuestro lado nadie les responde, ni les responde duramente, ¿no? Porque la verdad habría que responderle con detenciones directamente. Los compañeros nuestros que salen a defender la parada como hay que defenderla, sobran con los dedos de una mano. Sí, sí, sí. Sobran cuatro compañeros que salen a defender. Y ellos son un ejército. Sí, sí. Y, ¿qué pasa? Nos ganan ellos, nos ganan. Ellos están en todos los canales de la mañana temprano y dale, dale. No muy poco. Uno es Aníbal Fernández, que está, y dos, tres más, un compañero y se terminó. Y no hay más nadie. Los diputados nacionales nuestros están todos guardados, los ministros están todos guardados, los senadores no existen. Nadie defiende nada. Realmente, cuando estábamos en el llano, salían todos a nadie, qué sé yo, ahora resulta que sacaron chapa y están todos escondidos. Todos les tienen miedo a Clarín. Eso es lo que pasa. No, a ver si digo algo y pierdo el puesto. Y así no se gobierna. Así no. Así vamos mal. Y lo que pasa es que tienen que tener espalda, tienen que tener espalda. Hay que responderle todas. No hay que dejarle pasar una. No hay que dejarle pasar una mentira. Las mentiras que han hecho son terribles. Terribles todos los días que inventan una mentira nueva. Y la mentira de ellos la pasan al 85% de los medios. Y después nosotros, cuando sale la verdad, nos desmentimos a un 5%. Entonces te queda el 80% de ellos. ¿Y a qué me refiero concretamente? Fíjate que cuando tomamos la medida de sacar los que estaban detenidos por el tema del coronavirus, qué sé yo, empezaron a decir que estábamos liberando el gobierno, y no era el gobierno, era la justicia, que estaban liberando a los asesinos, a los violadores. Y le hicieron una noticia que la pasaron todo un día. Liberaron a un asesino y a las 24 horas mató al hijo. Y era cierto. Era una información cierta. Pero era un hecho que había sucedido en Turquía. Después nosotros dijimos, salió en Turquía. Después cuando se infestó ese barrio en Quilme, pasaron una fogarata durante 24 horas. La gente sale a la calle, la fogarata, para sacar a la gente que no estaba de acuerdo que la ailen, que no le pongan así. Y resulta que la fogarata era de Chile. Sí, sí, sí. Después dijeron que Milagro Sala había violado la cuarentena porque está con la domiciliaria, y la mostraban en una fiesta con gente, qué sé yo. Pero resulta que la fiesta esa era en Diciembre, cuando era Navidad, que no había pasado nada. Y los ataques a los silobolsas también, Alberto. No, los silobolsas, yo te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, los silobolsas es mentira. Todo mentira lo de los silobolsas. Por eso te digo. Es que vende silobolsas, te garantiza el 85%. El 15% se rompen. Y el otro tanto, lo rompen ellos porque lo tienen asegurado cada silobolsas por cuatro palos. Mentira. ¿Quién se va a meter a romper un silobolsas? Y aparte ni el maíz. Si rompen silobolsas y te podés llevar el maíz, pero para ellos romperlo, primero mentira el silobolsas. Ese es un cuento nuevo. Pero por eso para ellos, para ellos son ataques... Y que durante los cuatro años de mayo no hicieron nada. Ahora salió de vuelta el silobolsas. Es una mentira. Yo te conozco porque conozco bien, yo tengo silobolsas. Y yo sé cómo es este tema. Para ellos son las hordas que se instan. Nadie se te va a meter en un campo, con el peligro que están los perros, con el peligro que les peguen un tiro, para cortarte un silobolsas que no gana absolutamente nada. Y me decís, si te metes en el campo para robarte una bolsa, puede ser. Pero para romper un silobolsas, mentira. Esa es una mentira 100%. Están, la mitad están asegurados y la otra mitad fallan los silobolsas. Y entonces ellos dicen que nosotros somos nosotros que vamos y derrampamos el silobolsas. ¿Para qué? Para envenenar al campo y que el campo nos bote y los bote todo a ellos. Esa es una estrategia que tienen ellos. Eh, mirá, los peronistas no nos quieren a nosotros, nos rompen el silobolsas, mañana van a querer quedarse con el campo nuestro. ¿Entendés? Esa es la estrategia que tienen. Sí, 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 pero lo peor de todo... Y eso lo conozco bien. Ese es un tema que no conozco, pero a la perfil, al 100%. Porque yo tengo campo y tengo silobolsas y tengo todo. Y sé cómo son esas cosas. Lo peor de todo es que... Nadie se va a enterar. Pero ¿cuál es el beneficio de un tipo que rompe un silobolsas? ¿Cuál es el beneficio? ¡Esto uno! Lo peor de todo es que tenemos un compañero en la Cámara de Diputados que dice que va a sacar una ley especial para los damnificados del silobolsas. Es lo que más me duele es eso, ¿no? Que supuestamente es un compañero que forma parte de la coalición del gobierno, ¿no? Entonces, yo digo... ¿Compañero? Sí, bueno. ¿Compañero? Sí, yo lo digo, no sé. Acá tenemos nuestras dudas, Alberto. Tenemos nuestras dudas. Compañero sí tiene un partido aparte. No está con el partido. Y claro. Y bueno... Es una alianza. Claro. Es una alianza. No se equivoquen. Una cosa son los compañeros que hacemos alianza, no los podemos transformar en compañeros. No son compañeros. No, no van con el PJ. Los compañeros nuestros son los que van con el PJ. Los demás son alianzas nuestras. Como cuando nos encontramos... No, no confundamos, no confundamos, compañero, porque no podemos estar confundidos nosotros. No, vale la aclaración. Vale la aclaración porque... que hoy en la última lesión estuvieron con nosotros y en la anterior estuvieron en contra. ¿Aclaremos cómo son las cosas? Sí, sí, Alberto. Sí, la pregunta se refería a eso específicamente. A esa aclaración. Bueno. Un compañero está siempre con vos. No está hoy con vos y la semana que viene está con otro. Exactamente. No, 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 nos quedaremos. ¿Y qué te parece? Una de nuestras alianzas está haciendo tal cosa, digamos. Digamos cómo son las cosas. Sí, sí. Y lo peor de nosotros... Porque el compañero está siempre con vos. Ajá. Y este compañero que ustedes lo califican de compañero, en la anterior estuvo con ellos. Pero lo estamos diciendo... Y en la otra anterior estuvo también con ellos. Ajá. Lo estábamos diciendo lógicamente, Alberto. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Fue con el innombrable adabo. Así que mirá si lo voy a decir, compañero. Lo estoy diciendo en un modo de hueco, ¿no? Estamos tratando de ser suaves, Alberto, para no... Para no decirle... Para no decirlo. Disculpame, disculpame que no interpreté tu... Tu ironía. No, está bien, está bien. No hay ningún problema. Bueno, Alberto, vamos a... Vamos a promocionar la pelea, entonces... La pelea anterior a la que estamos... La sale para adelante. Yo estoy dispuesto. La del búfalo... La del búfalo que me toca a mí va al Hospital de Niños. Ya sabemos que vas al frente, que la donación se va a hacer al Hospital de Niños de La Matanza. Nos comentaron. Pero bueno, sabemos que... Que no solamente va a ir Mauro. Va a llevar un par más. Así que... Andá preparándote. Andá haciendo huelpes. No, no. No se agarra, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí. No se hace que el otro y que... Son las patadas. Cualquier tema, de cualquier manera. La patada, como dice él, no hay problema. Sí, hacemos... Nosotros nos preguntamos en un momento, en un momento de la célebre pelea, porque la verdad es que fue célebre, este, un señor que le pegó patadas en el piso. ¿Te acuerdas? ¿Quién era este? ¿Por qué hay un debate? Eso fue el portero... Eso fue lo más cómico de todo. Ese fue el portero del canal. Le preguntaron... Lo echaron después. Le preguntaron por qué lo hizo. Dice, ¿por qué te entraba todo el día? Y dice, viejo, mierda, ¿cuándo te vas a morir? Lo insultaba, ¿no? Lo vi en el suelo y aproveché. El portero del canal era. Sí, el portero, el portero. Bueno, Alberto, te mandamos un abrazo enorme. Te agradecemos que hayas salido al aire con nosotros. Y bueno, vamos a seguir pregonando las ideas peronistas de este lado, pidiendo que los compañeros peronistas estén trabajando, estén en las segundas, en las terceras líneas. Y bueno, vamos a darle con todo para adelante. Alberto, un fuerte abrazo peronista. Espero que me despidan con la mejor música del mundo, ¿no? Por supuesto que sí. Acá te manda saludos Fede, te manda saludos La Turca, nuestro operador. Un abrazo grande. Igualmente, igualmente. Un abrazo. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Gracias por ver el video.